¿Ustedes habían visto antes esta sal? ¿Una sal color de rosa? Sí, es una sal que dicen que viene del Himalaya y bueno, como toda sal, está hecha para darle un muy buen sabor un buen toque a tus platillos Bueno, a propósito de esta sal color de rosa Hoy en el Evangelio, a San Juan Bautista le hacen por lo menos tres veces esta pregunta ¿Qué debemos hacer? Y bueno, pues la respuesta no es muy compleja que digamos ¿Usted tiene de más? Comparta ¿Usted administra? Sea honesto ¿Usted tiene autoridad? No abuse de ella En fin, creo que no es muy difícil de entender que el deber se resume en algo así de sencillo Hace el bien y evita el mal Creo que no tenemos mucho que componerle a eso Entonces tendríamos que añadirle una pregunta más No tanto el qué debemos hacer, sino cómo hemos de hacerlo Y ahí, la palabra de Dios de este domingo nos da una respuesta más contundente Una respuesta en tono imperativo Es orden, no es de que a ver si quieres En varias ocasiones se nos da la siguiente consigna Alégrense en el Señor Se lo repito, dice San Pablo Estén alegres Es una orden Sonrían Sean felices Porque al cumplimiento del deber hay que ponerle un toque color de rosa Y ese toque es la alegría Un toque color de rosa Como rosa es el color litúrgico De este tercer domingo de Adviento Conocido como el domingo Gaudete Que se caracteriza precisamente por eso Por la alegría En medio de la espera Que esta espera del Señor Jesús sea una espera gozosa Y que la característica del cristiano Sea precisamente la alegría El toque especial Que le da al simple cumplimiento del deber Un toque, sabemos, es un toque Pero un toque que lo cambia todo Tú podrás degustar un platillo exquisito Hecho en un buen restaurante Por un renombrado chef Pero por muy buena que esté la comida Le falta ese toque El toque que solo tenía tu mamá Ese toque es como que Alguien cuente un chiste Que de por si es muy bueno el chiste Pero aunque le hayan entendido el chiste Nadie se rió Porque le faltó ese toque Le faltó esa gracia para contarlo Es como que Alguien te diga que te quiere Pero te lo dice entre dientes Te lo dice sin mirarte a los ojos No, pues qué chiste Le falta ese toque De no sé qué Para sentirme no sé cómo Ah, pues exactamente eso Es la forma en la que hemos de hacer las cosas Cumplir el deber Pero con una cara mustia, alargada Que al cristiano se le caracterice Tristemente Por traer cara de limón con toronja en ayunas Por ser precisamente pesimista Aburrido Serio Mal encarado No hay forma de dejar peor parado al señor que eso Porque la alegría de ser una característica De alguien que tiene en su corazón a Dios El entusiasmo ¿Sabes lo que significa entusiasmo? Viene del griego En teos En Dios Alguien que tiene entusiasmo Es alguien que desborda a Dios Por la sonrisa Por su mirada Por sus actitudes Por sus gestos Porque al simple cumplimiento del deber Le pone el toque color de rosa El rosa en nuestra cultura Lo asociamos con algo muy cursi O hasta con cosas medias raritas No, no, no Nada que ver El rosa es un color hermoso El rosa es suavizar un poco el rojo Del martirio De la mortificación y la penitencia Y es darle un poco más de color Al blanco De la pureza y de la santidad Es el color precisamente Que ha de tener el cristiano Una vida color de rosa No significa Ay, una vida Tontamente Alegre Ideal En un mundo maravilloso Sin sufrimientos No, no El cristiano podrá estar En medio de infinidad de pruebas Pero a todo lo que hace A todo lo que vive Le pone ese toque color de rosa De igual modo Que no nos baste solo con Cumplir los mandamientos Con hacer el bien Con el cumplir con nuestro deber No hace falta ser cristiano Para cumplir con el deber Basta simplemente tener sentido De responsabilidad Lo que distingue es La motivación con la que se hace Hay quien cumple el deber Porque espera Recibir algo a cambio Hay quien cumple el deber Porque sabe que si no lo hace Vendrá un castigo Y lo hace por miedo Y hay quienes Ni siquiera saben Por qué lo cumplen Pero lo cumplen El cristiano tiene una motivación Para cumplir el deber Y su motivación con la que se sabe Se siente amado por Dios Y se siente tan amado Que ama a sus hermanos Que busca corresponder Y porque lo hace por amor También lo hace Con el toque color de rosa También lo hace Con amor Y esta es la invitación A que le pongamos El toque color de rosa A todo lo que hagamos Vamos a poner ejemplos Si tú le das una limosna A un pobre de la calle Que no te baste Con aventarle la moneda Mírale a los ojos Estréchale su mano Si puedes Pregúntale su nombre Y cómo está Ponle ese toque color de rosa Para que una simple limosna Se convierta En un verdadero gesto De humanidad En un gesto cristiano De caridad Cumple tu trabajo Sí Pero no solo cumplas Ama tu trabajo Apasionate por lo que haces Ponle entusiasmo Y ponle alegría No solo señales el pecado Ama al pecador Ayúdalo Escúchalo Entiéndelo Y dale soluciones No te conformes Con amar Ama en los pequeños detalles Ama apasionadamente Ama con alegría Ama Sin esperar Ser correspondido Si le ponemos ese toque color de rosa A todo cuanto hagamos Entonces ahí se distinguirá Lo que es específicamente cristiano Que no nos baste con ser Gente recta Honesta Cumplida Puntual Si a cuanto hacemos Le añadimos la sonrisa Le añadimos la alegría Si no te basta con ser justo Sino que además eres Generoso Espléndido Agradecido Si no solo Cumples con ir a misa Los domingos Sino que Llevas a Dios A donde quiera Que vas Le invocas Donde quiera que estás Le haces presente En todo lo que haces Entonces Sabrás lo que es ponerle Ese toque Que lo cambia todo ¿A qué te sape Una comida sin sal? Pues A lo mismo que sabe El mero cumplimiento Del deber Sin ponerle El toque color de rosa Sin ponerle El toque de alegría Que marca Una infinita diferencia Que tengas un bendecido día En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén